¡Dirme! ¡Dirme! ¡Vente a la casa, niña! ¡Que tengo que contarte una cosa! ¡Ya voy! ¿A qué hora vas a venir? ¡Para saber si tengo que barrer o no! Hoy mi amiga angustia me ha llamado ¡Yo no sé! Va acercado para ver lo que ha pasado Cuando he entrado por la puerta me ha asustado ¡No me extraño! ¡Pero angustia, ya mía! ¿Qué te pasa? Me levanto por la mañana ¡Y estoy contenta! ¿Pero qué dices? ¡Siento que tengo muchas ganas de vivir! ¡Ay Dios mío! Por no hablar de mi autoestima ¿Qué le pasa a tu autoestima? ¡Que la tengo por las nubes! ¡Ay angustia, qué desgracia! ¡A mi Antonio ni te cuento! ¡No estamos divirtiendo! ¡Ya da nada por vivir el presente! ¡El carpe diem como dice la gente! ¡Ya está bien! ¡No me cuentes nada más! ¡Vamos rápido al doctor a decirle! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Me levanto todo feliz por la mañana! ¡¿Qué ves?! ¡Mira angustia! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¿Qué pasa? ¡Que eso que te pasa creo que me pasa a mí! ¡Estás asustando! ¡Es muy duro! ¡Eso que tú dices me ha pasado! ¡También! ¡Me he mirado al espejo y me he asustado! ¡Ay que va! ¡He empezado a decirme cosas raras! ¡Ojo aquí! ¡Ole las mujeres guapajoles! ¡Ay Dios mío! ¡Es que tienes muchas ganas de vivir! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Por no hablar de mis dolores! ¿Qué le pasa a tus dolores? ¡Me levanto como nueva! ¡Ay Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Esto no sé si decirlo! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me duelen ni las reglas! ¡No creen que son normal! ¡Ah! Y ahora me ha dado por vivir el presente El carpe diem como dice la gente ¡Ya está bien! ¡No me cuentes nada más! ¡Vamos rápido al doctor a decirle! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Me levanto toda feliz por la mañana! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡No sé de estruano! ¡Qué me pasa! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Me levanto toda feliz por la mañana! ¡Venga no se preocupe! ¡Yo le hago una receta! ¡Tómese un lextraquino y una cerveza como dieta! ¡Ya verá que contenta! ¡Ya verá que contenta! ¡Acuda al doctor cada vez que lo sienta! ¡Y ahora nada por vivir el presente! ¡El carpe tiene como dice la gente! ¡Ya está bien! ¡No me cuenten nada más! ¡Vayan rápido a esa gente a decirle! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡No sé de estruano! ¡Qué me pasa! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Me levanto toda feliz por la mañana! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡No sé de estruano! ¡Qué me pasa! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Estoy rara! ¡Me levanto toda feliz por la mañana! ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay dios mío! ¡Estoy demasiado contenta! ¡Tengo pensamientos positivos! ¡E AU 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 RARA RARA RARA! Y a esta niña no te irrite ¡Estoy rara! Gracias por ver el video.